Caramba, bonito que canta ¿Qué otra vez? ¿Qué más? No dejes la cosa Me tronaba a ti de caramba Bonito que canta Con sus cruzas blancas Por querida risa Me tronaba a ti de caramba Bonito que canta Deja la venida Y a su tierra santa Me tronaba a ti de caramba Bonito que canta Me tronaba a ti de caramba Bonito que canta Me tronaba a ti de caramba Bonito que canta De muy enrique Y lo canta Me tronaba a ti de caramba Bonito que canta Pedro la Martínez, canta con todos Pedro la Martínez 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 Gracias.